Vamos a inaugurar la obra de mayor valor económico de la historia del partido de Marchijita. Calcular que esta obra supera la de la vivienda y muchas otras obras que se han hecho y para nosotros que haya sido en la costa es una gran alegría. Mañana a las 11 de la mañana invitamos a toda la comunidad a que acompañe esta inauguración, no importa del partido político que sea, eso no es lo importante, lo importante es lo que va a quedar, que va a ser la ruta y cuando son obras que benefician a la gente, la gente debe acompañarlas. Así que nosotros desde el municipio le pedimos a todos que nos acompañen. A las 11 vamos a estar en el escenario junto al peaje de Marchiquita, va a haber algunos espectáculos locales, nos van a acompañar las chicas de danza de aquí de Santa Clara del Mar. Bueno, recién nos acaba de confirmar el obispo Antonio Marino que va a estar presente también. Es muy posible que esté el gobernador Daniel Scioli, así que nosotros estamos trabajando para que sea una fiesta verdaderamente. Para los que quieran degustar un chorizo al lado de la ruta, los bomberos de Marchiquita van a colaborar con una choriciada que van a ser ahí al lado, así que esperamos un día de fiesta que lo vamos a cerrar con el retorno desde el peaje de Marchiquita hasta la rotonda de Santa Clara, con una caravana de vehículos que calculo que yo va a ser importantísima, va a ser de kilómetros de largo, y con la presencia de los ciclistas locales y del partido Marchiquita que nos van a visitar, con los muchachos que andan en moto, en realidad no son motoqueros, son motorruteros, con los motorruteros que andan aquí en la zona, con gente de la escupecita de turismo carretera, confirmó su presencia la gente de Chevrolet, la agrupación Chevrolet se juntan todos los domingos para mostrar sus autos y demás, también van a estar presentes, el club de autos especiales, o sea que vamos a tener mucha participación local y vecinal, así que bueno, lo único que falta es que el día nos acompañe, de eso no tengo duda, los pronósticos dan que mañana y pasado no llovería, aparte nosotros tenemos mucha suerte en las inauguraciones, no va a llover, va a haber mucho sol. ¿El tema de la recolección de residuos continúa todo bien? En realidad el tema, sí, el tema continúa bien, lo que notamos que aquí en la costa especialmente, tenemos que trabajar mucho más con la gente porque no está haciendo bien el tema de la sacada de la bolsita y demás, entonces no estamos sacando lo verde que deberíamos sacar por la cantidad de habitantes que tenemos, o sea si comparamos con Vidal o Pirán o Vigoratá, ellos están sacando mucho más bolsa verde que la que estamos sacando nosotros y eso es porque no hay una separación asumida en las casas, ¿no? Tenemos que trabajar más en concientizar a la gente a través de las escuelas, los chicos y demás, es un tema que lo encaró Luis Faca, nosotros hacemos muestreos, por ejemplo nosotros tuvimos una diferencia del 50% entre Vidal y Santa Clara en cuanto a la bolsa verde, o sea que en Vidal le dieron mucha más importancia de la que están dando aquí en la costa, esperemos que antes de fin de año lo podamos tener resuelto.